...al estilo inconfundible de sus amigos, Joel y Joel, ¿esto qué dice? ¡Los aplausos para la festejada! ¡Qué bien está la mañana! ¡Ven que vengo a saludarte! ¡Qué dignos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El sueño que tú naciste, nacieron todas las colores! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los mis señores! ¡Ya viene amaneciendo que la luz de la nación levantarte del mañana en aquel amanecer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!